Para Telefónica la verdad es que lo que supone primero es un enorme orgullo. Telefónica con el Atlético de Madrid son dos marcas que son referentes en el mundo y por supuesto en España. El mejor estadio de Europa y del mundo de tecnología que tiene es un estadio absolutamente distinto y puntero. Pero lo que realmente es importante para nosotros son, principalmente yo, centraría en tres aspectos, la conectividad, la seguridad y los servicios. Nos han demostrado ser los mejores, que es lo mejor que hemos podido hacer. Es una magnífica y gran noticia para nuestro club. Los mayores beneficiarios de esta alianza van a ser nuestros socios y todas las personas que vengan a nuestro estadio, del Wanda Metropolitano a presenciar un partido de fútbol o un concierto o cualquier otro evento que aquí se produzca. Los mayores beneficiarios de esta alianza,